yo tengo esta propiedad tengo uno del open house de la vaina principal no me acuerdo que otra cosa aquí es que yo tengo que ir, ven que estamos cerca espérate que esto tenga este es un sonata, lo vamos a abrir yo a las mujeres deberiamos desmarar vamos a tener un protíbulo ahí yo me metí un bar los otros días, ya tu sabes yo tengo un bar, yo tengo un bar y una discoteca, que me genera ingreso tenia unos chelitos y lo gasté ahora este carro que yo tengo, es de edad que es una mierda, esto yo no se diría ahora si es de caos de agua yo estoy jugando en el mando, el mando yo estoy jugando en tu control tambien mas comodo para manejar así pero para disparar no aquí llegamos muchachón esta es mi casa llegando a la casa de mar ustedes van a entrar a mi casa porque te vean que lo que es le van a tocar la puerta y yo la voy a dejar entrar un caballo te envió a subir a la puerta un caballo malo a mi casa un caballo malo y esta va a ir de la cara aqui yo tengo juzgah y tengo todo muchachones ah donde esta la comida ande tu estas grabando debajo veanme aquí yo tengo mi blonda ah ya vete aquí si vienen para acá aquí hay pipa Oh dios mio Que hay pipa muchachones, que nada tienen que sentarse aquí Agarra esta la pipa Mira la pipa, la ves? Puedes consumirla, tu la consumes mucho y te mareas La ves ahi la pipa, la que esta roja Ufff, si Usa esa pipa, usala Pero esta jamás un zorro Dios rojo No se puso el muñeco Blonder Mariao Usa la pipa esa Blonder Oh dios, tranquila Grandota y que Yo creo que es la misma grande que la de Blonder Si, ahi si Madre La tuya tiene el taco La tuya tiene el taco Pero por mas grande que sean los tacos no pueden ser tan grandes asi Ay dios Pero yo quiero enseñarles algo Los golpes están disponibles en el menú de actividad rápida Y esta televisión es de 350 ASIO Verdad Eso no se sabe, eso es lo que va acá no Yo quiero enseñarte el garaje Mira, deja ver si puedo bajar Mierda, estoy mareado No soy bo Mierda, mierda Mierda Yo A ver Esta es la habitación Aquí yo no acepto cuero A ver Esta es la habitación Aquí yo no acepto cuero Ah, pues no acepta el Blonder Es la del Blonder grandote Esta muñeca y diabo Yo creo que la tuya es ese tamaño Ay mando por los tacos Porque tiene unos tacos atrás Este es el estudio aquí muchachones Cuatro gaming Es que se streamea Y en esta lata Es el chip En esa lata Es que se hacen los golpes Ahí en esa lata Si no es en una lata Es que está en tu casa Tu no puedes hacer golpes Los golpes se hacen ahí Venga vámonos muchachones Los voy a enseñar del garaje Siganme Vamos a hacer un golpe Yo les voy a enseñar un golpe Vamos a hacer uno Dale pausa Y dime cuánto tienes efectivo arriba Yo no tengo casi una 45 mil Ellos me han puesto a comprar una vaina Y una Tengo 26 En el banco 970 mil Cuál es que vale? Dinero No el banco Mira Blonder Si te matan Si te matan Te quitan lo que tu tienes Si tu no lo depositas Ay coño Tu tienes que agarrar el teléfono Verdad? Ajá Y donde dice internet En internet tu te vas a donde dice Dinero sin servicios Lo viste? A ver Dinero sin servicios Aquí Le das para abajo Donde dice Mase Bank Que es el último de abajo Si Tu le das ahí Le das menú principal Le das a ingreso Y ingresa todo lo que tu tienes La cantidad máxima que tu tienes Ingresala La última nega te dije La última es la cantidad máxima Si ya Y porque si no lo ingresas Te matan y te quitan lo que tu tienes Cada vez que tu hago una misión Eso es lo primero que tu tienes que hacer Oh ya Ja 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 Ya yo deposito Ya yo deposito Ya yo deposito michelito Ja 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 Porque mira es un trote muchacho Yo tengo un michelito Casi dos millones de pesos Aparte de que compre discoteca y de todo Cuando usted me afuerio de su casa Ven yo te quiero enseñar algo Ven sal para acá Y este tapón loco Que Ay mando usted tiene un tapón aquí Con el tiento de carro suyo Vea Entra para acá Ven para que tu veas Entra para acá Para que tu veas Para que de afuera Oh Que Ahora si Bueno Que bueno estar aquí con nosotros Voy para allá Espérate Que estaba quitando el tapón ese de allá Aparte de que este de allá Bien Adiós Ay Un carrito de Carlos Lutti aquí Ese carrito Así como tú lo ves Ese carrito de hacer las misiones Nos traje una torreta Y está la de los co-pilotos Jejeje 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 Quien es el que Chad y yo salimos Demoniado A ver Son dos Déjame ver si entra Oh Wow este también está blindado este es para las misiones cuando hay que hacer los golpes de cuatro este mamey este mamey los golpes de cuatro porque no es que nada más caben dos esos carros están todos blindados los tiros no le hacen nada y el negro también todos blindados lo primero que yo hago es meter el blindaje porque el problema es que estos carros cuando no tienen blindaje te dan en la madre en las misiones